buenos días bienvenidos a este vídeo resumen en 7 minutos de lo mejor de la 45 edición del maratón madrid mapoma que vivimos ayer nuevo recorrido recuperamos la puerta del sol y 34 mil corredores en carrera pero si me quedo con una protagonista es ella marta gallemain la plus más quinta del maratón español que salía a disputar contra los mejores africanos teníamos al corredor que hizo plata el año pasado era joffrey kuzungo y una buena racimo de corredores 34 mil dorsales entre los 10 kilómetros que habían salido a las 8 de la mañana y la media maratón y el maratón que salían a las 9 ahí tenemos a chiqui pérez que en funciones del liebre en los primeros kilómetros de la maratón que más adelante seguiría su camino para la media maratón bueno los africanos qué raro verlos liderando en cabeza nuevo recorrido se busca mantener ahí tenemos a dorín sesan que sería luego la campeona de esta carrera de nuevo chiqui ocupando el primer los primeros lugares tirando con fuerza de hecho en algún momento le llegaron a decir para que no llevas locos y como veis un recorrido por la capital que nos permite primero subir hacia la zona norte ahí tenemos la plaza de castilla el intercambiador las torres kio y de allí vamos a ir bajando hacia la casa de campo y una vez en la casa de campo daremos una vuelta para desde el sur de madrid volver a acercarnos por las fuentes decibeles neptuno hasta llegar a la apoteosis en el paseo de recoletos los corredores africanos siempre en los primeros lugares de la carrera y íbamos a ver también escenas de todo tipo como veis kusungo quería ganar este año no tiene el correr más elegante pero venía claro marta estaba sufriendo llevaba problemas estomacales para ella no fue una carrera fácil luego lo veremos pero seguía volcada en su sueño no de hacer una gran marca porque en madrid es imposible lo dijo perfectamente el primer español en meta alberto bueno madrid desde los valientes mientras clara viñarás luchaba ahí la teníamos por ganar la media maratón media maratón donde iba a ir como un titán es el kenyata victor quipruto espectacular a cuatro kilómetros de meta daba un hachazo y se plantaba solo en la meta y por un pelo no lograba bajar de la hora una hora 004 fue su tiempo oficial como veis dándolo todo por detrás seguía la maratón en ese punto en la puerta del sol es donde se separaban los caminos de los maratonianos y los del medio maratón carrera abierta triplete africano los tres kenyatas en la meta chiqui pérez como primer español con 15 22 y esperábamos ya después de la sonrisa de chiqui la victoria de clara viñarás tremenda llegando a meta en tromba con 1 16 20 muy contenta por esa carrera esa meta en madrid siempre un punto importante en el palmarés de cualquier corredor y ahí volvemos los africanos mientras tanto seguían a la suya grupo compacto abundante a buenos ritmos como veis y ahí por un momento aparece alberto bueno le veis de amarillo junto a dorín chesang alberto iba a ser el primer español en la meta dorín iba a ser la campeona bajábamos por el paseo de rosales y estábamos yendo hacia la casa de campo pasando por delante de la federación española de atletismo que tiene su sede precisamente en esa zona marta no estaba atravesando su mejor momento pero seguía ella no quería perder ritmo entrada en la épica casa de campo mítica para todos los que en madrid hemos hecho alguna vez ese maratón en mi caso pues hace 20 años ya no en 2003 fue mi primera mi primer mapoma han sido unos cuantos después y 45 años haciendo afición al correr en todas las españas ahí tenéis que es un un correr no muy elegante comparado con sus compañeros pero quizá no cabe duda que muy efectivo porque al final iba a lograr subir del segundo cajón al primero mientras tanto veíamos ya dorín chesang ya corría sola en las mujeres fue muy dominadora durante toda la carrera y llegábamos al antesala de victorias tremendo el final que nos brindaban los corredores africanos un sprint cerrado con victoria para geofri kusungo en 2 10 29 muy contento y aquí está el momento bueno lo habéis visto igual que yo marta se paraba tenía que vomitar no podía aguantarlo más yo creo que es la pesadilla de todo maratoniano tener problemas de estómago en carrera había muchas razones para pararse pero ahí lo tenéis no quiso seguro que en su cabeza había muchas ideas y quiso seguir luchando esta meta por delante dorín chesang completaba un maratón espléndido donde iba a lograr la victoria con 2 26 39 aunque sin llegar al récord que tuvimos el año pasado como veis ya lo decía alberto bueno madrid es para valientes intentando soltar gemelos por detrás de ella seguíamos viendo a una marta gallimain que iba adelantando rivales pasaba a las africanas alguna incluso al verse superada abandonó directamente no es fácil no es fácil cuando lo vas dando todo que te vengan de atrás y te quiten el podio y ahí estaba ella sabía que había logrado el bronce recibiendo el aplauso del público de la afición nunca es fácil en una carrera con tantísimos africanos a uparse al podio y la plus marquista española lo consiguió sensacional carrera de marta gallimain con dos meta para marta gallimain en 2 37 47 eufórica celebrando una carrera que no fue fácil pero que para casi todos los aficionados la ha convertido en protagonista con ese bronce final y esa forma de correr enhorabuena marta sensacional que ambientado eso ponía la piel de gallina en algunos puntos y es que para mí también fue mi primera maratón no yo creo que son un montón de recuerdos primera sólo hay una sigue desde aquí felicitaros a todos los que ayer os pusisteis en la línea de salida y vivisteis eso que hace muchos años llamábamos mapoma y ahora se llama zurich rock and roll running series madrid pero siempre siempre el maratón más castizo de las españas cuídense mucho y ahora se ve muy bueno y ahora se ve muy bueno